muy buenas a todos y bienvenidos a raíz del channel y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar de una manera distinta a lo que solíamos reaccionar los trailers y es que hoy han lanzado uno de todo lo que se viene de marvera estudios en cuanto a televisión de todo lo que va a salir en el próximo año por lo que si te has encontrado con este vídeo de casualidad te invito a suscribirte a este canal activando la campana notificaciones y ya no haber dicho todo esto comenzamos antes de comenzar con la reacción quería compartir lo que es esta imagen que ha subido pedo pascal y evo moss backtrack desde el ser del rodaje de los cuatro fantásticos esta ya comienza con la escena de deathpool viendo a través de la pantalla de la tva todo lo que está por venir tanto en este año como el año que viene en disney plus nos muestran en unos segundos pues por ejemplo a wonder man con un diseño muy al cómic dar de bebon again what if iron heart etc empezamos con dar débil vemos un primer vistazo a mus escenas de dar débil muy del cómic y distintas escenas de acción entre otras vemos también a punisher y sobre todo esta escena de punisher para mí ha sido lo mejor de este tráiler de hoy también vemos distintos planos de kimping como alcalde de nueva york y otros junto a vanessa esta serie de tal y como os comenté en este vídeo que os dejo por aquí se estrena el 4 de marzo pero aquí en españa han confirmado hace poco que va a ser el día 5 por lo que apuntar en el calendario si tenéis ganas de ver esta serie como yo la verdad que va a estrenarse aquí en españa si soy de españa si soy de fuera de españa pues no sé si será igual pero en españa sobre todo se estrenará el miércoles día 5 de marzo del 2025 la siguiente la cual se nos confirma que se estrenará en el próximo año y será la primera en estrenarse será la de your friendly neighborhood spider-man el cual será el día 29 de enero esta serie lo puedo que nos mostraron este trailer vemos una escena con una animación muy a estilo cómic se nos muestra nada un poquito de la de ojos de wakanda que el estilo animación es algo distinto y la verdad por lo poco que yo he visto a mí me encanta la animación que tiene no está mal esta serie se estrenará el 6 de agosto del próximo año 2025 tras esto nos muestran la de iron heart la cual se va a estrenar el 24 de junio de 2025 y vemos varios vistazos como a really william así como a the hood que es decir el encapuchado que tengo muchas ganas de verlo sobre todo encapuchado un personaje también muy guay en los cómics que es un personaje que encuentra una capa que era de mefisto en los cómics si no recuerdo mal de mefisto de dormamos pero creo que era de mefisto y es lo que van a estar aquí en la serie y la verdad tiene pinta de que va a estar muy guay esta serie y a ver cómo nos la presentan después nos confirman que la tercera temporada de what if que va a ser la última se va a estrenar el día 22 de diciembre de este mismo año y nos han dicho pues bueno si van a ser los capítulos diarios como pasó con la anterior temporada del año pasado o van a ser todos del tirón además de que vemos imágenes que ya no han mostrado en una que otra vez en cuanto a marvel zombie pues bueno serie que se va a estrenar en octubre del próximo año 2025 vemos a blade como ya se ha hablado más de una vez y también lo he comentado por aquí en este canal del puño de konshu además de los personajes del UCM como zombies y por último tenemos vistazo de la serie de wonder man la cual vemos de nuevo al actor trevor que vimos como el falso mandarín en iron man 3 y en sanchi ayudando a simon williams para conseguir el papel de wonder man bueno veremos a ver qué tal esta serie la cual estrenar en diciembre del 2025 y eso sería todo lo que nos han mostrado en este tráiler si lo queréis ver al completo os lo dejo en la parte de comunidad de este canal así como las redes sociales también las cuales he puesto al principio de este vídeo por otra parte si te ha gustado este vídeo te invito a que dejes un buen me gusta compartas y sobre todo te suscribas activando la campana notificaciones para no perderte nada también ponemos los comentarios qué es lo que más ganas tienes de ver del UCM ya sea ya mismo o en el próximo año que voy leyendo yo por ejemplo en mi opinión por lo que más ganas tengo de ver del año que viene pues sería dale debe y pone en thunderbolt te diría que bueno viendo el último tráiler me llama bastante atención y es una de mis favoritas los cuatro fantásticos sobre todo y yo diría que ya la verdad las demás como bueno tienen muy buena pinta pero no es como decir en el top citanamérica por el tema de juz rojo me llama la atención por lo demás a ver qué tal y ya poco más os puedo decir mi nombre es daddy rider y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau